Buenas tardes, mi nombre es Armando Durán y ubicado actualmente en este año, en el México de nuestro futuro, actualmente tenemos una mejor sociedad, somos un país más consciente de nuestra naturaleza, para no terminar con nuestro hermoso planeta tierra, estamos actualmente manejando muchos beneficios, principalmente para la ecología y para nuestro país.